Comité de Convivencia y Acoso Laboral Definición Acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable que busca infundir temor, terror, miedo, angustia, intimidación y perjuicio laboral, desmotivación en el trabajo e infundir la renuncia del trabajador. La Ley 10.10 de 2006 refiere que se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Los autores del acoso se presentan de jefe a subordinado, entre compañeros y de subordinado a jefe. Las modalidades son Maltrato laboral Persecución laboral Discriminación Entorpecimiento Desprotección laboral Inequidad laboral Maltrato laboral Primero Es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes. Segundo Es toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre. Tercero Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad. Persecución laboral Persecución laboral Es toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan impedir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Discriminación laboral El trato discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos laborales y la imposición de deberes laborales. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON